1, 2, 9... Bienvenidos gente a un nuevo video, yo soy Charlie Hewson y hoy les traigo un nuevo vlog de terror, ¿no? De terror ya son mi vlog, imagínense uno de suspenso o de terror como es de dron, ¿no? Pero bueno... Antes de comenzar el video no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita para que YouTube te diga cuando este hermoso ejemplar esté subiendo un nuevo video No te olvides de seguirme en mi red de Instagram, dale bebeto, dale bebeto, seguime porque en mis stories pongo dos videos Ustedes votan en la encuesta y el que mayor porcentaje tiene gana y se sube en el momento Bueno gente, todos hemos conocido casos de gente que ha jugado la Ouija, muchos investigaron Che, jugamos la Ouija o no, de gente que ha jugado y le ha ido mal Y voy a dejar este caso que es real de lo que le pasó a estos tres chicos por jugar con un tablero Ouija A cruzar los dedos Dos chicos y una chica se juntaron una noche en un lugar abandonado de Mexicali en Baja California Pues aparentemente uno de ellos había conseguido un tablero especial Se acomodaron en un lugar amplio y encendieron una computadora para repasar las reglas más ortodoxas del juego Una vez que finalizó el video dibujaron un círculo de sal, encendieron tres velas y cada uno de ellos se pinchó un dedo para derramar sangre Los tres apoyaron sus dedos sobre el lector y sin más preguntaron si allí había alguien con ellos ¿Hay alguien aquí con los otros? Durante unos minutos no ocurrió nada Uno de hecho llegó a sentir alivio Las llamas de las velas comenzaron a oscilar Se alargaron y se tiñeron de un color más vivo El lector empezó a moverse rápidamente de forma brusca pero precisa Marcando la palabra Buer Buer es un demonio menor Pero su apariencia es Por no explayarnos Berturbadora El tema del punto, acá está el punto que yo digo Hay mucha gente que yo entiendo Perdiste a tu mamá, perdiste a tu papá, a un familiar o lo que sea Y hay gente que por sufrir y no soltar a esa persona Van a medios, van a tarotistas Hacen rituales en Youtube Todo para tratar de charlar o ver si puede establecer una charla Con esa persona que ya no está en este plano físico El tema es ¿Quién te asegura Que si a uno, por ejemplo, va a contactar a tu papá ¿Quién te asegura que si realmente está hablando con tu papá? Mira si se te mete, por decir así, se te mete en el medio Y como en este caso, el demonio Yo ni conocí el nombre de este demonio Una señal Buer, ¿puedes darnos una señal? Segundos después Escucharon un grito desgarrador ¿Qué fue eso? ¿Qué rayos fue eso? Escuchen lo que escuchen Sientan lo que sientan No vuelten atrás No se muevan Es la típica que te dicen No volvete para atrás ¿Qué hacen los boludos? Mira para atrás Seguro alguno de estos va a mirar para atrás Porque es como te dicen No vas a comer esto Y ya sabés Ya lo están mirando con otra cara Viste, como diciendo Bueno, pellizco un poquitito Pero vas a comer un poco El que te diga No hagas esto es peor para el humano Porque más ganas de hacerlo te dan La chica entre ellos Sintió que algo en la oscuridad La había tocado Su amigo El que comandaba la sesión Le pidió que no se diera vuelta Y que siguiera concentrada en el juego Porque según Hacerlo Sin haber despedido A lo que sea que vino a través de él Sería invitarlo a quedarse Comenzaron entonces a experimentar Visiones completamente horrorosas Estas Solo podrían haber sido explicadas Como histeria colectiva compartida de a tres Pero Todos ellos coincidieron En las inmundicias inenarrables Que atestiguaron Y que por siempre Los perseguirían en pesadillas Acá está la duda de todos Yo no lo voy a jugar No lo quiero ni experimentar Pero realmente te estás hablando con alguien del más allá O realmente como dice Droh Es una historia colectiva Que uno se va creando Y va como trastornando a los otros dos Que están al lado tuyo Ya no quiero jugar No, tenemos que seguir Ya no quiero jugar No hay marcha atrás No, 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 no Tranquila, tranquila No, 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 no Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar Cuentan que dejaron el tablero tirado en el suelo Y que sus gritos desgarradores Se escucharon en todo el vecindario A través del tablero especial Estos amigos mexicanos Le permitieron ingresar a nuestro mundo Algo de indecible maldad Y eso les hizo pasar la peor noche de sus vidas Cuentan que ellos Fueron acosados sin descanso Por un ente durante varias noches Y que aún hoy Sienten un terror incontrolable Cada vez que recuerdan lo acontecido Al menos los dos que quedaron pues Uno Tras padecer terrores nocturnos Y tener que conllevar una vida de medicación Llena de antidepresivos A raíz de la traumática experiencia Se suicidó Pero hay mucha gente que se ha quitado la vida Porque empieza a haber demonios Empieza a haber fantasmas Actividad paranormal en la casa Y el que sufrió alguna vez Actividad paranormal Intensa De que se mueva la silla De escuchar De sentir como que lo tocan O algo Saben que con el paso del tiempo Ya te cuesta dormir Ya estás más perseguido Tenés más miedo La curiosidad es algo sorprendente Nos lleva a Deslizarnos juguetonamente con cosas Que por más que por más que nos lo adviertan Nos pueden arruinar la vida Esto fue lo que le pasó a esos tres Quizá esta ruina en la vida de esos tres jóvenes imprudentes Haya valido la pena Haya valido la pena como una advertencia Al canal y activar la campanita para que youtube te diga cuando yo esté subiendo un nuevo video No te olvides de seguirme acá arriba en mi red de instagram Porque en mis stories pongo dos videos Esos videos van en una encuesta Ustedes votan Y el video Que mayor porcentaje tiene Gana y se sube a las 22 horas Espero les haya gustado La verdad muy bueno el video Me interesó muchísimo Y nada gente Como siempre les digo Yo soy Charlie Hewson Nos vemos la próxima Bye